¡Hola! Bienvenidos a una nueva prueba. En esta ocasión tenemos el placer de haber probado una Alhambretta V Special 125. Gracias a los chicos de Italomotor hemos podido probar esta preciosidad. Pues nada, os voy a pasar con Juan de TCR que os va a dar los datos técnicos y a ver qué tal. Qué tal le ha parecido a un mecánico esta moto. Luego, después de Juan, os daré mi valoración personal. ¿Vale? ¡Hasta ahora! ¡Chao! Hola amigos, bienvenidos a TCR en esta nueva entrega con perla negra que hoy nos ha traído uno de sus juguetitos. Y vamos a ver hoy la Alhambretta V Special 125. Como podéis ver es una moto bonita en su configuración porque es una moto con un estilo clásico pero con todos los gadgets y últimas novedades a nivel de luces y tal. Entonces tiene esa combinación entre vintage y tecno. Las características técnicas de esta moto, bueno es un motor Euro 4 que ya digamos pasa a todas las normativas. Este motor es 125, también la hay en 200. Este rinde un 10,2 caballos. Refrigeración por aire. Es una moto que han priorizado bastante el para dónde va a funcionar, que es sobre todo para la ciudad, con lo cual han puesto desarrollos más cortos para que tenga una salida bastante más enérgica y acelere rápido en detenimiento un poco de la velocidad punta del vehículo. En cuanto al tema digamos dinámico, bueno, lleva un sistema de frenos de disco adelante y disco atrás con frenada combinada, no es ABS. Un tema de, bueno, supongo que por costes y que obliga la ley. Las llantas son, bueno, la medida de los neumáticos en llanta 12 es una moto para realmente para muy ciudad, para que tenga mucha agilidad en el giro y entre coches. A alta velocidad o lo que sería carretera, carretera de curvas, o sea, pierdes un poquito de estabilidad en la parte dinámica, pero claro, está muy pensada y enfocada para lo que es ciudad pura y dura. Como podéis ver lleva unos accesorios que es el kit de carbono que queda precioso, queda una moto muy bonita y es una moto con muchos acabados, muchos acabados en pequeños detalles que le dan ese toque. Es una moto que, el chasis es un monocasco de acero que realmente le da, notas una moto con consistencia, no notas la típica moto de plasticucho, que notas que vibra y que tal. Una moto que, muy sólida. Son 141 kilos, realmente para el tamaño que es una moto bastante pesada, porque para que os hagáis una idea, una X-Max son unos 157 kilos y es bastante más grande, ¿no? Dos caballetes, apertura fácil. El ajuste no es muy bueno, el ajuste realmente no es tan bueno como podría ser, pero si lo haces con cuidado, perfecto, sin ningún problema. Fácil desmontaje. Entonces, a nivel de características técnicas, pues bueno, ya es un motor de inyección, bueno, es un motor que viene derivado de los motores SIM, que bueno, que tienen ya un contraste en el mercado. Es una moto que no da muchos problemas y es bastante comedida en consumos y esto está bastante bien. La verdad es que en sentido, supongo que les habrá ahorrado bastante el tema del desarrollo, ¿no? Ahora lo están haciendo muchas marcas, ¿no? Comparten motores y demás. Luego cada uno le da su toque y ya está. Bueno, de cara al trabajo es una moto fácil de manipular al poder, digamos, llegar por todos los sitios a la moto, con lo cual te torras un poco el tema del mantenimiento. El mantenimiento, pues esta moto es la, las revisiones a los 1000 kilómetros es la primera revisión, que es la del rodaje, cada 4000 tiene la revisión. El mantenimiento oscila más o menos entre los 80 a los 150 euros, desde la revisión más cara a la revisión más sencilla. Entonces, no es una moto muy cara de mantener. Pensad que una moto en ciudad tampoco recorre tantas grandes distancias. En Barcelona una moto de este tipo puede estar haciendo 5000 al año, con lo cual haces una revisión al año que te puede costar 70 euros en el año. Si hacéis números os sale bastante más barato que el transporte público, aunque sea una pena decirlo, pero es así. En el tema del ajuste, pues es lo que os digo, a la hora de cerrarlo, si lo hacéis con cariño, cierra perfecto. O sea, si lo haces demasiado rápido puede ser que no termines de encajar y aquí tenemos un poquito las huellas de eso, ¿no? De bajarlo rápido, pues que te golpee fuera de sitio en la carcasa. Si lo haces normal, sin ningún problema. Esta moto realmente lo que te está vendiendo es ese punto de diseño urbanita, de aspecto clásico con acabados de última generación y con buen gusto. Por ejemplo, este acabado del piloto con la hambreta dentro. Tiene las gomas en el suelo, que son gomas para que no patines, con su escudo de lambreta. Luego tiene... Algo que es novedoso, que digamos poco habitual últimamente, es el desconector este tipo, que es para, bueno, para que no te puedan arrancar la moto. Que esto antiguamente pues se llamaba malo ese tipo de desconectores carcala, ¿no? Tiene también una toma de 12 voltios, que para adaptar un poco... Bueno, perdón, es una toma USB, que te adapta pues eso, para poder cargar el móvil y tal, que está realmente muy demandada. La comunicación del cuadro está bien, es original, te da bastantes datos, como podéis observar, la pata de cabra. Tiene lo que es el velocímetro, con los típicos testigos de largas, intermitentes de gasolina. Y luego tiene aquí un contrarrevoluciones, bastante diferente a lo normal, porque, como podéis ver, es digital, pero sin ningún tipo de progresión. O sea, te marca el número, ¿no? Nivel de gasolina, batería, parciales, hora y demás. Otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que ha sido un... Como podéis ver, la podemos ir cambiando de color y la verdad es que es muy original y a mí me ha gustado mucho. Es un detalle que la primera moto que veo así, me ha llamado la atención. Ya os digo, con esta moto es una moto que os va a dar pocos problemas. Va a funcionar bastante bien, a nivel de recambio no vas a tener problema, porque al venir del lado de un sim, ahí no hay problema. Gasta poquito, no es una moto para hacer mucho interurbano, porque realmente va un poco limitada por su velocidad punta, porque con 10 caballos tampoco le puedes pedir más, pero que es digna. Puedes ir por rondas, puedes ir un poco por la periferia de la ciudad sin mucho agobio, pero realmente donde se envuelve muy bien es en ciudad, porque además es una moto que, como os he dicho, han tirado, digamos, a que tenga más aceleración, y es donde se nota que el semáforo a semáforo es una moto ágil, rápida, dentro de su categoría, pues está bastante bien y con una imagen muy novedosa. Esta, que tiene el kit este de carbono, queda muy bonita la moto y está muy bien acabada. Es una moto bien acabada, a nivel técnico, muy estándar, muy normal en el sentido de, sin grandes filigranas ni grandes historias, pero fiable y que no de muchos problemas. Entonces, en ese sentido, creo que encontréis un vehículo que el que busque esta imagen gusta mucho, porque está bien acabada a nivel de lo que son los remates, cómo se ha integrado todo, los plásticos, la calidad que te da cuando la tocas. Y muy lindo. No tiene mucho que destacar en ese sentido porque, ya os digo, o sea, es más o menos lo que está llevando generalmente todo este tipo de motos. Esta es la que tiene es el punto este de, bueno, que tiene Vespa y la competencia de la Vespa con el punto moderno. Entonces, bueno, es una opción más. Pues nada, amigos, os dejo ahora con Perla Negra que os dará todo un mundo de sensaciones a bordo de esta moto. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta valoración que has dado a la alambreta. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras, pues bueno, dinámicamente os voy a explicar mis sensaciones y cómo ha ido esta prueba, cómo me he sentido con esta alambreta. Os la voy a enseñar mejor, un poquito más de cerca, y os voy hablando de ella, a ver qué os parece. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Bien, pues aquí tenéis la alambreta. Como podéis observar, es un modelo con rasgos clásicos y bueno, la tecnología es de hoy, moderna. Una de las cosas que más me han gustado es el sistema de iluminación, que es Full LED. Tenemos... Aquí lo tenemos. Para ser una 125 o un scooter, viene ya de serie con luces LED delanteras y traseras. Aquí lo tenemos. Con el detallito del nombre dentro, integrado en el piloto trasero, también tenemos los intermitentes. Os los voy a poner. Integrado en el piloto, tenemos los intermitentes. Una de las cosas que también son LED, claro. Una de las cosas que me gustan de estos intermitentes es que si podéis apreciar el ruidecito este, el pitido, creo que es una cosa muy buena para la ciudad. Porque, quieras o no, todo lo que sea seguridad pasiva es una cosa buena. O sea, para la gente que va caminando es una señal de que vas a hacer un giro y que estás aquí al lado. Una de las cosas que llama a primera vista es este acabado en carbono. Tenemos aquí el acabado en carbono, como podéis apreciar. Tiene varias partes, tanto el guardabarro como la calandra frontal esta, como las tapas laterales. y esta parte de aquí la tenemos en carbono. De serie no viene así. Este es un modelo que no, que bueno, que le han añadido este complemento, que la verdad es que queda chulísimo, chulísimo. Una de las cosas que también tiene son pequeños acabaditos, son pequeños detalles, como aquí para poner, pues para poner una bolsa, el bolso, o cualquier otra cosa. Los logotipos de Lambretta originales. Están muy guapos. Y bueno, y el cuadro, como podéis apreciar, os voy a hacer el check-in del cuadro. Aquí lo tenéis, con el nombre. Pam. Y bueno, pues tenéis la toma de, o sea, lo que es el voltímetro, la hora, los kilómetros totales, y aquí tenemos el cuenta revoluciones, la velocidad y varios indicadores. Una cosa que le echo de menos es que yo cambiaría las revoluciones por un termómetro, para indicar la temperatura exterior. Y quizás también le echo a faltar lo que sería el botón de los cuatro intermitentes. El resto, estamos hablando de que es un... Ahora. Estamos hablando de que es un motor, es un motor muy noble, es un motor que tiene 10 caballos de potencia, es un motor que consume poquito en ciudad. La moto, en general, es una moto muy compacta, no tiene... No tiene ruidos de plástico sueltos, y no, no. Está todo muy bien compactado. En cuestión de frenada, tiene una frenada muy buena. Los frenos son bastante duros, no son esponjosos. Y es porque vienen con manguitos metálicos. Que para ser una 125 y un scooter, está muy, muy, muy bien. No viene con ABS, viene con frenada combinada. Y sí que es importante que viene con rueda pequeña. Para la ciudad, es una cosa que va bien. Ya sabemos los pros y los contras de las ruedas pequeñas. Uno de los pros es que es muy manejable. O sea, la moto en ciudad zigzaguea, puedes zigzaguear, pasar entre los coches muy bien. Y uno de las pegas son los baches, que no tienen mucha estabilidad conforme hay baches. Bueno, es lo que tienes. O sea, tienes una rueda pequeña, tienes que saber lo que llevas. Otra de las virtudes que hemos podido probar, es que la altura, lo que es la altura de lo más bajo de la moto al suelo, está muy bien. A la hora de hacer bordillos, subir y bajarlos, parece mentira que para la distancia que hay, pero los sorteas bastante bien. Es importante en ciudad, porque en ciudad, ya sabemos que subimos y bajamos al bordillo, pues para aparcar la moto y esto. Y a la hora de aparcar, es muy práctica, porque llegas a cualquier sitio y el tamaño que tiene es muy contenido. Y podemos dejar la moto en cualquier lado, porque aparcas bien. Está genial. Y no sé, ¿qué pegas le pondría? Bueno, pegas les pondría que yo le echaría a faltar un termómetro, le echaría a faltar también el botón de los cuatro intermitentes. Y para mí, personalmente, 10 caballos es poquito. Su velocidad en vías interurbanas está entre 80 y 100 kilómetros por hora. A 100 kilómetros por hora, pese a una suspensión muy dura, que lleva una suspensión bastante dura, tener en cuenta que lleváis rueda pequeña. No podéis hacer muchas filigranas. A grandes velocidades es inestable. Pero a 80 kilómetros por hora puedes ir a todos los sitios y la moto va genial. Otro de los detalles que viene esta alambreta es la llave. Tiene una llave bastante cuca, como podéis ver con el símbolo de lambreta. Os voy a enseñar los compartimentos que tiene. Aquí delante tenemos un compartimento para colocar un par de cositas. Y aquí debajo tenemos una toma de USB. Muy bien, muy logrado. Aquí tenemos un bloqueo que es para que no te hagan el puente a la moto. Está aquí. La verdad es que personalmente no le encuentro mucho sentido. Pero bueno. Y luego tenemos el cofre trasero. Que cabe un casco integral, justito, justito. Y viene con cuatro herramientas básicas. Aquí tenemos el tapón de la gasolina. Medio giro. Abrimos. Y medio girito. Y cerramos. Una de las cosas que también he notado es que, como podéis apreciar, se mueve un poco lo que es el asiento. Y a la hora de cerrarlo, si lo cierras muy deprisa o no lo cierras en su sitio, pues tienes aquí las marcas estas, como podéis ver, de que le cuesta. Entonces hay que cerrarlo pues a su amor. Perfecto. Es una cucada. Tiene un montón de detallitos. Un montón en el cuadro. La luz delantera. Y bueno, esto es un poco el resumen de esta alambreta V-Special 125. La tenéis también en 50 centímetros cúbicos y en 200 centímetros cúbicos. Es una cucada porque, la verdad, tiene un montón de detalles. Y el ruido. La verdad es que es un ruidito muy fino. Parece que es casi eléctrica. Porque apenas se oye. Así que nada. Es una opción para ir por ciudad. Es una muy buena opción. Y espero que os haya gustado el vídeo. Aquí la tenéis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.